Y dicen que no tengo tiempo, les digo que siempre ando alerto Creo que eso no lo entendieron, pues de aquí con puerro les contesto Cocinándose blanquito hielo, borradas contando el dinero No es nada, es solo un proceso, aquí solo no es lo mío Los vatos que andan traicionando, ahorita son cuerpos tirados Nomás buscaban el respeto, ahora los conocen como los que han muerto Cuidado con vos en sus palabras, porque llenando con penejadas Y se ocupan unas cachetadas, mi mano se está acondicionada Y dicen pa' tener respeto, de esos cuerpos me estoy deshaciendo Cuando alcanzaron a verme el informe, cuando me caen los del uniforme Pero como yo no sé hablar, mi cuerno les empieza a traquetear Nunca cuestione mi lealtad, porque el calma se le regresará Los ojes de vatos tirados, no me importa que haya más Que un día vienen por mis, pero con ansias tira una bala más Y dicen que no tengo tiempo, les digo que siempre ando alerto Creo que eso no lo entendieron, pues ya que con cuernos les contesto Cocinando ese blanquito hielo, borradas contando el dinero No es nada, es solo un proceso, aquí solo no es lo mío No, 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 no